Fútbol, el primer genio del siglo XXI. Pues es una declaración más del Valdano, más culé que nos hemos encontrado. Parece extraño que haya jugado en el Madrid o sido director general del Madrid. Nadie lo diría, porque escuchando sus conferencias o entrevistas, no parece que haya trabajado para el Madrid. Que si el Barça es una cultura... Sí, el Barcelona ha hecho de su estilo una cultura. Que si Messi es el mejor... Messi está al borde de comenzar la plenitud de su carrera. Vamos, como si le hubiera pagado más dinero el Barça que el Madrid. En esta entrevista al Mundo Deportivo, la declaración es contundente. El mejor es Messi. Y el segundo, Messi lesionado. Messi le debe más a su papá y a su mamá, que lo suyo tiene que ver con una naturaleza genial. Seguro que a Cristiano le gusta oír eso, tanto como a Mourinho. Un año trabajando con Mourinho y evitando comentar cualquier cosa que ocurría dentro del club. El fútbol tiene algo de guerra y la guerra necesita aliados y necesita enemigos. Porque entre Mourinho y Pep... Guardiola tiene pasión por el juego. Mourinho tiene pasión por el resultado. Valdano prefiere hablar de Pep. Pep Guardiola, alguno de ustedes lo conocerá personalmente, es de estas personas que cuando habla escupe. Y que cuando te dice algo, te toca y te pega. Y quiere que incluso físicamente tu discurso te llegue. Palabras y piropos a favor del Barça. Neymar es muy divertido. De este Valdano al que solo le falta vestirse la camiseta.